Y continuamos con más temas de actualidad. Esta semana se ha hecho también el evento anual que suele hacer el CIRS, Centro de Estudios Turísticos, con motivo de dar el premio empresarial a los mejores empresarios. Este año se ha sido dado a Starlight, a Carita y, como no, a un querido amigo nuestro que me dio mucha alegría de que fuera también galardonado, que fuera premiado a un empresario maravilloso que ha hecho muchísimas cosas, lleva muchísimos años y se trata nada más y nada menos que Juan Luis Mena, esa gestoría de seguro, correduría de seguro que él mismo fundó hace ya muchos años y hoy día también que ha delegado también en la familia, en su hijo David, que han hablado también para todo el público, para todo el asistente, los invitados en general y que le damos la enhorabuena. Así que vamos a dar paso a este reportaje dedicado, por supuesto, amena a su familia, que se lo merecen. Son muchos días, una trayectoria muy grande, así que vamos con este tema que es muy bonito, me ha encantado y bueno, que lo vamos a ver. Todo se desarrolló en el Hotel Puente Romano. ¡Gracias! ¡Gracias! Hablamos ahora con el señor González, Juan José González, presidente del Centro de Iniciativas Turística. Un año más, yo creo, ya son 25 años, ¿no? Sí, es un año especial, son 25 años de asociación y muy contentos por la labor que se ha realizado a lo largo de todos estos años y esperando seguir cumpliendo años. Este año los premiados, diríamos, como grandes empresarios, son personas muy queridas también en Marbella, en San Pedro. Eso pienso yo. Bueno, Juan Luis es el ejemplo de la perseverancia, de la lucha y de una gran trayectoria profesional y empresarial. Cáritas, ¿qué podemos decir? La labor tan envidiable y encomiable que cumplen. Una labor social tan necesaria, sobre todo en estos últimos años tan duros de crisis. Y bueno, Starlight, pues la verdad que un evento que se ha consolidado en tan poco tiempo y con una enorme proyección internacional para la ciudad, pues creo que los tres premios son muy merecidos. Entonces este año alguno de los hoteles que se ha hecho anteriormente se os ha quedado pequeño por la gran afluencia de invitados. Afortunadamente, Puente Romano tiene una sala con mucha capacidad y casi, casi prácticamente la hemos llenado. Y bueno, pues estamos muy contentos de la respuesta de los empresarios y de todos nuestros amigos. Unas palabras de felicitaciones para esta fecha navideña, que ya tenemos el alumbrado y estamos pensando ya en las navidades. Bueno, pues desde Cid Marbella lo único que queremos es que todo el mundo tenga una gran navidad, una feliz navidad, que el próximo año sea al menos tan bueno como este y que sigamos creciendo desde el punto de vista empresarial, creando y generando empleo y bienestar. Enhorabuena y felices fiestas también. Muchas gracias, igualmente os deseo. Tenemos uno de los premiados, que es Sandra García de San Juan. Esta gala de Starlight que se hace ya cada año y ya un referente en Marbella. Sandra, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy muy, muy agradecida por este premio porque lo entregan los empresarios de la zona y que los propios compañeros, porque al final los empresarios que somos los que estamos invirtiendo en la zona, reconozcan el trabajo, pues se agradece muchísimo. ¿Cómo se presenta para el año 2015? Pues el miércoles anunciamos ya el avance de cartel y fue una fiesta muy buena en Madrid, empachada con un concierto de Maya Montero como avance de lo que va a ser su concierto en Starlight. Anunciamos que abrimos el festival con Lenny Kravitz, cerramos con Alejandro Sanz, hemos anunciado también a Roger Hobson de Supertramp, hemos anunciado una noche flamenca con Pitingo y India Martínez y muchas cositas. Vamos anunciando más cosas, más cosas, la noche movida como todos los años y ya iremos poco a poco hasta completar un cartel de 20 artistas. Te veremos también en Fitur, también. Me veréis en Fitur y nos seguiremos viendo, ¿puedes creer que el otro día viendo en internet vídeos, me encontré un vídeo tú y yo hablando en un restaurante, que me hiciste una entrevista, cuando todavía está Arley no existía, que era una idea y yo te contaba y te iba contando, vamos a hacer tal, vamos a hacer cual, vamos a hacer... y todavía ni existía. Y mira ahora ya, ya por la cuarta edición. De verdad que te mereces este premio mucho más, todos los que te den, muy merecidos lo tienes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por vuestro apoyo, porque la prensa, sois los responsables también que la marca se haya hecho tan potente, o sea, estamos muy agradecidos porque la prensa ha conseguido que Arley se conoce con todas partes y eso, la verdad, que es parte del éxito del proyecto. Gracias, hasta luego. Por supuesto, Sani, que ha estado todo este año patrocinando Centro de Incentivas Turística, todo este mundo empresarial, ellos lo están haciendo fenomenal siempre y queremos, por supuesto, también saludar a Mercedes, que, bueno, eres el pilar de Sani. Buenas noches, pues estamos encantados de estar otro año aquí, y además este año súper especial, ¿no? El décimo quinto aniversario del CIT, y bueno, apoyándolo y feliz de pertenecer a la comunidad empresaria de Marbella. Ha sido un año intenso que ha habido de todo, ¿no? Ha habido libros y muchas cosas interesantes, ¿no? ¿Con qué te quedas de todo lo que ha habido? Para nosotros, para Sani, ha habido un cambio de accionista y ahora pertenecemos al grupo Vita, es un grupo hospitalario referente a nivel nacional y nos hemos integrado en una familia más grande. Quizás sea para Sani el hecho más relevante de lo que nos ha sucedido. Gracias, sí, y estamos muy felices. Y también ya preparando para celebrar las Navidades. Pues sí, 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 estamos preparando algo muy especial para todos nuestros profesionales y también para todos los que forman parte de ese gran equipo Sani. Enhorabuena, felicidades. Gracias, gracias de corazón. Gracias. 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 Quiero compartir este reconocimiento con todos los sanpedreños, con todos los marbellíes, con todos los ciudadanos. A ellos se lo dedico esta noche. Realmente es un premio reconocido porque ha hecho usted mucho por los empresarios. Tiene más de 200 asegurados en su empresa y una trayectoria muy larga. Bueno, asegurados clientes tenemos más de 2.500, te corrijo. Pero yo creo que lo importante es la trayectoria. Pronto en enero vamos a hacer 37 años en el sector y yo creo que también lo que hemos enseñado a mucha gente con nosotros, lo que hemos cambiado y lo que hemos crecido en todos estos años, pues un poco a los albores del crecimiento de San Pedro y de Marbella. Un crecimiento que después en la gala recordaré porque creo que vivimos en uno de los mejores lugares para hacer empresa y para vivir. ¿Cuál es el éxito? El éxito es trabajo, análisis, trabajo, formación y no dejar que pase dos días sin querer que algo mejore. Llegar mejor a los clientes, ponerse en lugar de los clientes fue una de las primeras cosas que yo aprendí en el año 78 cuando empecé y he tratado de hacerlo y siempre he tratado de hacerlo mejor. Esos son algunos de los secretos para llegar a hoy y tener una empresa que está dispuesta y que quiere estar más dispuesta para el futuro. ¿Algún mensaje de la vida? Pues sí, yo me gustaría dar un mensaje esta noche, que seamos todos muy solidarios en estos próximos días con los bancos de alimentos. Esas personas creo que se merecen más que nadie nuestra ayuda y nuestro apoyo en estos días. Bueno, una vez más, ahora veremos la entrega de estos premios y le dejamos que siga saludando a todo el mundo, que vemos que tiene muchos amigos. Sí, sí, vamos a saludar a mucha gente esta noche. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Llamo con una cristina Azequiel y una gran empresa, también de Marbella, conocida yo creo internacionalmente, no Cristina. ¿Qué tal, buena noche? ¿Has visto qué éxito? Todos queremos participar esta noche, ¡estupendo! ¿El año que más invitamos y ahora? avir, pues sí, muy bien. ¿Cuál es el speed u of the world Empresa Reales Nation? Pues está mejorándose en todos los niveles, está mejorándose en Marbella. ¿Tú siempre has tenido éxito en tu empresa? ¿No sé a qué se debe? Yo creo que por un trabajo muy continuado hay que siempre seguir. Y el tiempo al final te demuestra que vale la pena seguir. ¿Un mensaje de Navidad ya para esta fecha en destino? ¿Un mensaje navideño para estas fiestas? Pues que todo el mundo lo pase bien, que estén con la familia, con los amigos y que sean unas navidades preciosas, claro. Gracias Cristina. A ti Elena, muchas felicidades. Igualmente. ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas noches, alcaldesa, consejero, representantes de la Junta de Andalucía, consejales de este ayuntamiento, diputados provinciales, autoridades, presidentes del CIR, Junta Directiva, representantes de entidades aseguradoras, representantes del resto de asociaciones empresariales, el resto de representantes como el presidente del Colegio de Mediadores de Málaga, que agradezco que esté esta noche aquí, para nuestro sector, estimados amigos y amigas. Antes de hacer unas pequeñas reflexiones, me gustaría agradecer este premio que hoy se me otorga. Su título dice que es el premio a el empresario del año. Me vais a permitir que aquí, en este foro, os diga que empresarios del año somos todos, todos los que empezamos el día 2 de enero y terminamos el 31, habiendo cumplido al menos con las cosas básicas que son mantener nuestras empresas, nuestros colaboradores y las personas que hacen que podamos seguir abriendo al año siguiente. Quiero entender que este premio es un premio a mi trayectoria y a la trayectoria de muchas personas conmigo. Por eso, hoy quiero deciros que es un honor y un privilegio para mí recibir en mi tierra, en San Pedro Alcántara, en Marbella, donde nací, donde me desarrollé como persona y como empresario este premio. Para mí es quizás uno de los culmen de mi trayectoria y deseo hacerlo llegar también a todos los que conmigo han intervenido en esta trayectoria. Por tanto, me gustaría deciros que cuando veo esa placa con mi nombre, creo que no hay más personas porque no caben. Pero tendría que haber muchísimas más personas. Por eso, en este momento, voy a empezar a nombrar personas muy generales que han intervenido en este proyecto, en mi proyecto empresarial de estos casi 37 años y en el reconocimiento de esta noche. A los primeros que quiero agradecerles que hoy esté aquí y este reconocimiento es a todos los clientes que durante estos 37 años han pasado por nuestra oficina y por nuestros colaboradores y comerciales. Sin ello, no hubiese sido posible. Es la parte básica de una empresa. La segunda parte es a mi esposa, Paqui, y a nuestro hijo David, con los que comparto no solo el trabajo diario, sino también el privilegio de las decisiones y de la dirección. También es justo que hoy reconozca a todos los equipos, y especialmente porque es el que está conmigo ahora, que durante estos casi 37 años me han ayudado a llegar aquí. Sin ellos, el día a día sería imposible. Después tengo que acordarme de las dos compañías, de todas las compañías de seguro con las que he trabajado, pero sobre todo de las dos más importantes. La primera, la compañía Zulic. Con ella empecé un 19 de enero del 78. Y después, con la compañía AXA. Ellos han sido mis padres, mis tutores en este camino, y a los cuales les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo y estén conmigo. Después, he sido una persona inquieta, y junto con unos amigos que hoy me acompañan, mis compañeros de Grupo Milenio, socios, asociados, allá por el año 87 empezamos creando muchas cosas que fueron las primeras que se creaban en Andalucía, en ese tipo, nos costó mucho, pero nos ha ayudado también a estar hoy aquí. A ellos les quiero decir que gracias porque he aprendido y hemos estado unidos mucho tiempo. Hoy nuestros negocios posiblemente estén funcionando algo mejor por eso. Después tengo que acordarme de todos los asesores que tengo, abogados, reparadores, toda esa gente que está detrás de nosotros y que son los que prestan a veces el servicio a clientes que lo necesitan en un momento urgente. Y finalmente, de esta tanda de agradecimientos, quiero también agradecer a las instituciones, al Colegio de Mediadores de Málaga, a todos sus componentes y a todas las instituciones del seguro que hacen una labor muy importante coordinando a todos los que nos dedicamos a esta fantástica profesión, dura, pero fantástica. Y en este punto me gustaría también felicitar a Cáritas por su impagable, impagable, lo digo bien, trabajo y dedicación. Y en este momento especial de la crisis creo que es lo más relevante para muchas personas que lo necesitan. También quiero acordarme de Starlight, agradecerle que haya elegido a Marbella para traer el fomento de algo tan importante como la cultura de la música. Y por supuesto, cómo no, tengo que agradecer a todos los que han hecho en todos estos años posible este proyecto de CIT Marbella, porque han hecho unión, han hecho formación, han hecho información, han estado siempre mediando con las instituciones y si hoy Marbella y San Pedro están donde están, también es debido a que aquí ha habido una serie de personas que han venido de fuera, que también han estado aquí y que se han preocupado de hacer de esta tierra todo lo mejor. Por tanto, para ello, les pido por favor un fuerte aplauso. Aplausos En este momento voy a hacer unas pequeñas reflexiones para que puedan entender un poco cómo es la vida empresarial y algunas cosas que hay detrás de la vida empresarial. Que todos los que estáis aquí, tanto directivos como empresarios, lo sabéis, lo conocéis, pero a veces no nos damos cuenta. Cada vez que un empresario pequeño, mediano, una empresa familiar, un autónomo decide que va a cambiar, que va a ampliar algo, que va a poner una nueva línea de venta, que va a cambiar la informática, cada vez que hacemos eso, estamos haciendo que otro profesional entre en contacto, trabaje, pase una factura, estamos creando impuestos, estamos en ese momento empezando algo que es muy importante, muy muy importante y es que estamos empezando a hacer rodar una rueda, que es la rueda de girar y de hacer dinero impuesto. Al final de todo ese movimiento, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que al final movemos a la ciudad, movemos a la región, movemos al país y en definitiva estamos poniendo los cimientos más importantes que hay para el mejor camino del futuro. Estamos haciendo ese ejercicio posiblemente mágico de crear ese recorrido económico que termina creando y manteniendo el país. Tenemos a un corredor de Fórmula 1 como Fernando Alonso que hace magia cada 15 días o cada semana durante dos horas. Los empresarios, los directivos y todas las personas que estamos aquí hacemos magia todos los días y esa es una de las cosas más importantes que nos debe de hacer pensar en que todo lo que hacemos a diario, todo lo que hacemos merece la pena, aun cuando no haya ese refund, esa vuelta que tiene que llegar a nosotros. Ya llegará. Hay que tener paciencia. En este momento me gustaría también hacer subir a esta tribuna al que desde hace ya años no solamente es el futuro sino que es el presente actual de nuestra empresa. David Mena Cabrón. Buenas noches a todos. Hoy es un día muy feliz para mi familia, para nuestra familia. Estamos todos muy orgullosos de este prestigioso premio empresario Cid Marbella que hoy se le otorga a mi padre. Vaya para él, por supuesto, mi más sincero reconocimiento desde una perspectiva privilegiada y con un aprendizaje impagado. Pero si algo me gustaría destacar de estos de mi trayectoria a su lado son dos ideas. Una de ellas es la continua formación y adaptación a un entorno cambiante y como ustedes saben a veces hostil, como es la propia naturaleza en su proceso de selección natural. Como explicó Charles Darwin en su obra El origen de las especies, en este mundo prosperan aquellos que tienen la capacidad de adaptarse al medio. En esta evolución nosotros, los medidores de seguro, nos hemos convertido en asesores. Asesores de nuestros clientes con el fin de preservar su bienestar. Y es precisamente esta labor de asesoramiento el engranaje necesario e imprescindible para alcanzar una óptima y satisfactoria relación entre las compañías aseguradoras y ustedes como clientes. Sin más, os devuelvo con el verdadero protagonista, no sin antes darles las gracias por acompañarnos en esta inolvidable velada. Gracias y buenas noches. Para terminar, me gustaría dedicar este reconocimiento que hoy me hacen a todas las personas, todos los empresarios y directivos que desde los años 60, mitad de los 60 hasta hoy, han hecho de San Pedro Alcántara, de Marbella y de la Costa del Sol lo que han hecho. Me gustaría poder nombrarlos a todos, pero es imposible. He elegido a cinco personas, tres de ellas que ya no están con nosotros, a los que quiero dedicarles personalmente este reconocimiento que hoy me hacen. A don Fernando Moreno Espada, a don Luis Puya Palacios, a don Ramón Garzón González y a dos personas que sí están hoy con nosotros. A don José Romero Urbano, más conocido como Pepe Romero, y a don Antonio Guerrero Amador, para los que pido un aplauso. Y finalmente, siguiendo el tono que ha marcado la alcaldesa y el consejero, y siguiendo sus palabras, me gustaría pedir un favor a todos, que es recíproco a todos, y que creo que procede en un día como hoy, en un lugar en el que estamos, donde están directivos, donde están las personalidades y las autoridades que dirigen nuestra zona, y donde estamos los empresarios. Y no es otra cosa que sigamos haciendo, a través del trabajo, sigamos haciendo de San Pedro Alcántara, Marbella y la Costa del Sol, el mejor lugar para vivir y para crear empresas. Buenas noches, muchas gracias, buena suerte y buen trabajo.